Ok, muy bien chicos, exacto como ya vieron en el título Si, por fin ya tengo computadora, bueno, componentes nuevos El case va a ser el mismo que he tenido siempre Pero lo que va a estar dentro, como ven por acá la plata y demás Son nuevos y son Intel, así que Vamos a comenzar esto Ok, muy bien chicos, hay que recalcar que esto ha llegado aquí al canal Gracias a Asus y a Technosman Así que muchas gracias a estas dos marcas Que en serio, muchas gracias, en serio, no sé qué más decir Pero bueno, comencemos con esta locura La placa es una Asus H110M app de sexta generación Y bueno, cuenta con USB 3.0 Y creo que aguanta hasta 32 GB de RAM Así que no sé porque apenas me la dieron y no la he investigado ni nada Entonces vamos a proceder a sacar todo lo que hay acá adentro Y a montar la nueva placa Ahora se escucha eso La tarjeta gráfica, como pueden ver por aquí Es una GeForce 210 que creo, creo que no me va a servir Porque los gráficos integrados de la sexta generación son mucho mejor que esto Pero bueno, díganme en los comentarios si sabré porque en realidad no he investigado nada Pero díganme si es mejor una GeForce 210 con la sexta generación O son mejor lo que es el procesador de la sexta generación Bueno, entonces dejaré esto por acá Y ahora seguiremos desmontando la PC Ok, los cables que más me dan dolor de cabeza son esos pequeños del panel frontal Creo que a todo mundo le debe dar un dolor de cabeza cuando ponen esos cables En lo personal a mí sí Ok, bueno, al parecer ya tengo todos los tornillos fuera Ahora solamente tocaría sacar lo que es la placa Estoy sudando Como medio que le caiga una gota de sudor a la placa o a la nueva Así que vamos a estar secándonos el cuello constantemente Al igual que la cara A ver, ahora sí Ok, chicos, bueno Esto es lo que movió el canal más o menos por un año y unos tres meses Tres meses más o menos Esto fue lo que movió el canal una BioStar No es la gran cosa Y bueno, entonces esto quedará ya por este lado Quedará obsoleta Y bueno, entonces como podrán ver El case se ha quedado totalmente vacío Está un poco sucio En realidad No sé cómo limpiarlo No sé, ya le voy a pasar un trapo igual Entonces ahora vamos a montar la nueva Pero eso va a ser al rato Primero limpiaré todo esto Ok, muy bien, chicos He limpiado el case lo más que pude Estoy por el lado acá atrás He limpiado el case lo más que pude Pero obviamente no quedó tan limpio Porque no tengo Lo que sería el soplete o la máquina Que da ahí la presión para poder limpiarlo Solo quedó por ahí como sería esto Pueden verlo por aquí Algo así más o menos No quedó tan limpio como digamos Pero quedó bien, se podría decir Ahora les voy a mostrar la H110MA M.2 Que bueno, es de Asus En serio reitero Muchas gracias a Asus Ecuador Por haberme dado esta pequeña ayuda Para el canal Ahora sí, bueno Vamos a mostrárselas la placa Así que vamos a otro plan Ok, chicos Bueno, me encuentro por el lado de acá atrás Y podrán ver que aquí está la placa Entonces, como podrán ver Es la H110MA M.2 de Asus Como pueden ver por aquí arriba Y bueno, entonces Vamos a proceder a abrirla Chicos, vamos a proceder a abrirla Vamos a bajar un poco esto Para que puedan ver más o menos Cómo va esto Ok, ya está aquí abierta la cajita Y por aquí a primera vista Lo que se ve es Lo que sería la placa Sí, como podrán ver Ya tiene la RAM Y el procesador puesto Ya que TecnoSmart Lo dejo puesto Porque luego a mí se me daña O el SoCal O algo así Entonces Porque yo en Intel Soy un noob En AMD Se podría decir que soy pro Porque ya he armado Mi PC AMD Muchas veces Bueno, dejemos la placa por un lado Vamos a ver Que hay aquí dentro de la caja A ver, a ver, a ver Chicos, a ver Aquí en la caja Lo que tenemos es Ok, sacamos esto A ver, no Por este lado De la caja Exacto Aquí están los cables Los cables Sata Los cables Como pueden ver ahí Oh, coño Enfoca eso Aquí están los cables Ya están por aquí Bueno, entonces dejemos esto Por un ladito Y ahora vamos a ver Que más trae aquí Dentro de la caja Que trae este Como manual de instrucciones Que dice Ok, user guide Blah, blah, blah Ok, 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 ok Por aquí el CD drivers Oh, no mames Oh, no mames No mames Trae un pequeño sticker de ASUS Aquí, podrán verlo Que bacán Lo voy a poner en el CPU Y el AMD Lo voy a sacar Al carajo Y bueno Entonces ya lo pondré Ya mostraré Como queda el case Al final de este video Entonces este es el CD drivers Vamos a darlo por un ladito Ok, el manual Creo que nadie Lea estos tipos de manuales No sé por qué los pondrán En serio, muy raro Entonces chicos Bueno, vamos a A ver que más trae esto Trae lo que es la rejilla Que obviamente Es lo que se pone Para poder Que quede fijo Y no haya ningún problema En cuanto a entrar polvo Por estos lados Ni nada de eso Por el lado Como dejar eso Y aquí Trae Dos tornillos Como pueden ver aquí Dos tornillos Ok, dos tornillos Que no sé Para qué servirán En serio No, se ven Se ven raritos Si ustedes saben Para qué sirven Estos tornillos Déjenmelo aquí abajo En la caja de comentarios Porque en realidad No sé para qué sirven Estos tornillos En serio No, no sé Bueno En el manual Debe estar Pero ya al rato Lo leo chicos Así que bueno Ahora vamos a proceder A unboxear A unboxear Lo que sería La placa base La placa base H110MA De Asus Entonces Vamos a abrirla Vamos a verla Solo espero estar Libre de estática Porque en serio Esto sería Algo muy malo Muy malísimo Bueno chicos Como podrán ver Aquí está la placa Ya Fuera de su paquete Tiene un disipador De calor Aquí en el chipset Muy bonito Bueno Por aquí está el procesador Que es un Un Core i3 De sexta generación De 3.7 GHz Una RAM DDR4 Bueno No sé De cuántas GHz Será Pero está aquí puesta No Ya cuando prende La computadora Sabrá de cuántos GHz Y bueno Entonces Podrán ver Que por el ladito De acá A ver por el lado Acá Tiene entradas De USB 3.0 Y también Tiene USB 3.0 Y 3.1 No A ver A ver si no me equivoco No 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 Solo tiene 3.0 Como podrán ver Ahí las azules Y las negras Son las USB normales Tiene entrada VGA DBI Por acá El cable de internet Tiene entrada HDMI Por este lado Chicos Así que podremos usar En HD Lo que es nuestra Computadora Sin ningún problemita Y también Por acá Tiene lo que sería Lo de audio Que por cierto Me compré un micrófono Nuevo Así que ya lo podrán ver Al rato Y bueno chicos Entonces vamos a montar Esto al case Y bueno Ya volvemos Por acá Ok chicos Bueno entonces Aquí están mis manos Por acá Entonces ya tenemos Aquí lo que es El case Vamos a proceder A montar la mainboard Que está por este lado Ya está con el procesador Puesto Con mis dirigentes Y la RAM HyperX Así que vamos a Ponerla por aquí A ver De este lado Así Ok Ok Este fue el último tornillo Aquí al parecer Aquí detrás Ha quedado muy bien No veo ningún problema No veo ningún problema Quedó Quedó bien Quedó Quedó bien Al parecer Por este lado Podrán ver Cómo fue quedando La placa Aquí así No sé si estará Ok chicos Bueno entonces Ahora ya puse Lo que es la pasta térmica Por este lado Vamos a ponerla Alrededor De lo que sería El procesador Creo que hay demasiada No lo sé Si hay demasiada Vamos a sacarle un poco Por acá Me quedo asegurado De los dos lugares Este de acá Ahora vamos a Poner Este de acá Que estaba necio Hace rato Ya Ahora solo falta Este de aquí Ahora como para mí Ya quedó fijo Lo que sería El disipador Muy bien chicos Eso ha sido todo Por hoy En este video De armando mi PC Obviamente no La están viendo Como quedó Pero eso lo dejaré Para cuando ya me compren El nuevo case Que ya estoy Queriendo comprarlo A ver como lo consigo Y pues entonces Reitero Muchas gracias A Asus Y a TecnoSmart Por este gran apoyo Al canal Y pues sin duda Compren en TecnoSmart Sus editamentos De PC Gamer De alta o baja gama Y no se olviden De comprar Asus Que es una muy buena marca Y además Te da 3 años de garantía Así que chicos Eso ha sido todo De mi parte Y pues Me despido No se olviden De verlos en más videos del canal Dejar su like Comentar aquí abajo Y pues Bye Bye